Está Andrés Lablunda, director de la Casa de Santa Cruz y legislador porteño, electo por Unión por la Patria en las elecciones del pasado 22 de octubre. Andrés Lablunda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buen día a todos los bienes. Buenas tardes a todos los bienes. Buenas tardes, Andrés. Y realmente, qué gran momento, qué grato poder saludarte hoy ya como legislador electo porteño por Unión por la Patria, después de las elecciones del pasado 22 de octubre y confirmado por el escrutinio definitivo. Sí, sí, es un gran honor en principio. Y segundo, una fuerte sensación de responsabilidad para con el compromiso que, bueno, que me dieron en la personal, pero bueno, toda la distancia y directamente a toda la distancia de la belleza que estuvo a la calle, que discutió otras propuestas, que discutió cara a cara con los vecinos de Ghezira, como bien contaba recién, esas discusiones y charlas que están teniendo, en relación a ahora a las 12 de octubre y 2 de octubre, bueno, es un logro colectivo realmente. Y en lo personal, bueno, lo sumo con muchísimas responsabilidades. Efectivamente, es un gran desafío para, bueno, vos que comenzás como legislador en la legislatura porteña y que sabemos que vas a poder desempeñarte con toda solvencia y acompañado por los compañeros y amigos de Colinas, sin duda. Y contarte, ¿sabes qué? Lo que se está dando en las calles es, se está propiciando la charla respetuosa del intercambio de ideas y en esos intercambios serenos, ¿no? Con la locura de algunos personajes que, bueno, que aspiran a ser presidentes y que no tienen la templanza necesaria, me parece. Se pueden dar realmente charlas muy ricas y se puede intercambiar e entenderse respetuosamente, vuelvo a decir, y cambiar las opiniones, ¿no? Sí, mirá, me parece que es fundamental generar esos espacios como militantes porque, bueno, hay todo un discurso muy implementado por parte de... ...de... ...de intentar llevar una discusión sobre las bases de irracionalidad. Entonces, se han implementado en función de recursos, se han realizado muchas emociones de nuestro pueblo, con mucha bronca, sensaciones de dolor que se ha acumulado desde la pandemia hasta ahora, frustraciones para la política. Bueno, ellos han sabido hacerse con todos los malestares y lo están llevando a cabo con una propuesta que no tiene nada que ver con solucionar esos mismos problemas, que la gente de Valdez y Valdez y Valdez y Valdez y Valdez. Andrés, sí, sí, perdón, perdón que te interrumpía. ¿Te importa? No, no, perdóname que te interrumpí, que estaba cerrando la idea. No, no, sí, eso, que hay que generar los espacios para debatir, para explicar, para argumentar, porque del otro lado hay un proyecto absolutamente irracional que justamente refuncionaliza muchas de las emociones de nuestro pueblo. Ya lo hicieron en el 2015, acuerdan con los famosos globitos amarillos de colores, que la revolución de la alegría hoy la hacen con la revolución del miedo, si se quiere, con el terror, reivindicando el propio terrorismo de Estado, haciendo el terrorismo financiero, inclinando siempre a llevar el cuácer funcional a los intereses más concentrados de nuestra patria. Sabes, Andrés, que sí, dijiste bien, primero fue la revolución de la alegría con los globitos y ahora la revolución del miedo. Y yo creo que la sensación que tenemos en la calle los que somos militantes del territorio, y justamente vos, que sos un nieto restituido, creo que hay un techo para ese discurso del miedo, que la sociedad ya no está, no tolera tanta irracionalidad y tanta agresividad. Y ese discurso negacionista que plantea, bueno, que vuelvan los militares que han sido condenados, que salgan a la calle liberados, ¿no?, que es lo que están proponiendo la candidata vicepresidenta por el espacio de la libertad de avanza. No, no, sí, es terrible, digamos, lo que está del lado de las propuestas de terminar, porque, bueno, ahí justamente el discurso de Villanueva es la representación política del partido militar en la Argentina, con todo lo que se conlleva, ¿no?, y con una muestra trágica, ¿no?, negacionista por parte de ellos, lo que pasó a la última deuda militar, esconde también el proyecto económico, ¿no?, que la dictadura trajo y que fue un motivo del genocidio, y esos mismos sectores han visto la articulación del poder, bueno, que en su momento intentó, digamos, la propuesta hoy de Javier Milley, que es una propuesta política, como el señor 90, si se quiere, pero recargada más a fondo, y sabemos que esa política de los 90 terminó en el 2021. Ahora quieren hacer eso, pero más rápido, con lo cual, si llegan a Javier Milley, estamos al poco tiempo en este ejercicio social, económico, político y de todos los órdenes, como pasó en el 2001, y aquellos que lo transitamos y sabemos, bueno, tenemos la responsabilidad de explicar qué pasó, en lo que pasó hace tan poco tiempo en este país. Que son las generaciones más jóvenes, no se ven conciencia de eso, pero bueno, ahí está como voy a decir, en explicar, en progresar, en debatir, en bajar un poco, primero en escuchar, es muy importante escuchar, porque detrás del discurso, ese tan, el odio, el famoso cambio, que de cambio no hay nada, sino que hay una vuelta al pasado, porque no vienen con las mismas recetas que el pasado, se condenó un receta muy trágico y esto es todo el partido, entonces detrás del cambio hay un salto al partido, y eso es lo que hay que explicar bien, con la argumentación, junto a los hechos importantes que el proyecto de la Nuestra, lo que están desarrollando Sergio Maza en los últimos meses, que es que la gente va con una organización, hacia qué y hacia dónde quiere ir con el proyecto del país, que se va a estar a partir del día y siempre cuando dice al presidente, con las organizaciones, hay que trabajar y hay que discutir, escuchar, discutir, concientizar, y bueno, o al menos generar la duda, al menos generar la duda. Hoy a la mañana estuvimos en línea y bueno, está difícil la situación, ya que la elección no queda nada. La verdad, yo me vine con mucha preocupación, en línea, hay que la situación de línea, en el sector de la Tierra de Cadavia, en este caso en el borde de la ciudad de Tierra de Buenos Aires, que se llama Tierra de Buenos Aires, y la situación no está pasando. Hay un discurso muy instalado de que el cambio es necesario, de que como no podemos seguir así, de que necesitan otra propuesta, y no quieren contar la situación como está, no la quiero ir más. Y para eso, una alternativa. Ellos ven en ese proyecto político una alternativa. porque lo que pretende esa respuesta es la desintegraza social, el desintegraza social. Entonces, bueno, me parece que es muy grave, pero no es para estar quietos, nosotros podíamos salir y redoblar los esfuerzos que tuvimos desde el día de octubre hasta ahora, que, bueno, un poco bajamos la intensidad de la campaña como la veníamos haciendo con el Tierra de Vista hasta la General, así que, bueno, el mensaje es, fundamentalmente, a la militancia, pero a todo lo que la Argentina había en Argentina, comprometida realmente con su país y con su familia, a salir a defender por una cuestión de autoprotección y autodefensa, por lo que diría. Así es, coincidimos, Andrés. ¿Sabés que en el equipo, Graciela Sassano, nuestra columnista, está queriendo hacer una pregunta? Gracie, te hago el pase. Bueno, cómo no, Marcela, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? De acuerdo a todo lo que estamos conversando con Marce, vos, todo lo que nos estás planteando, tendríamos nosotros que ir pensando en algo más estructurado para comentar nuestra historia reciente, nuestra historia toda, pero la reciente, evidentemente, con más énfasis, porque de alguna manera quizás se nos escapó el dato de que había mucha gente que no estaba registrando correctamente todo lo que nos ha pasado. Por ejemplo, acá tenemos candidatos que están diciendo que quieren que las Fuerzas Armadas se preocupen e intervengan en la seguridad interna, cosa que no se puede, y ahí se manifiesta un gran desconocimiento, de parte de ellos seguro, pero también de parte de los que escuchan. Ellos siempre esperan el momento, nunca, nunca van a dejar pasar ninguna oportunidad para volver sobre los mismos temas. Quizás nosotros, después de pasado este momento, tengamos que volver a esos temas y no dejarlos de lado, de alguna manera implantarlos para que siempre estén presentes. ¿Qué pensás de esto? Sí, 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 porque ellos lo que apuntan es a desarmar el consenso democrático por dictadura. Y lo vienen haciendo desde su aparato mediático con un discurso de odio, con el intento de magnicidio a la vicepresidenta que está impune, con distintos dispositivos que han ido de la zona del Estado democrático y no quieren llevar muchísimo el Estado democrático. Y eso, mira, está insistente realmente de involucrar a las Fuerzas Armadas en la conflictividad interior de nuestro país. Entonces, es absolutamente grave. Entonces, debemos trabajar simplemente en fortalecer el consenso de los grados post-dictadura. Por eso es muy importante que los sectores del radicalismo tomen una posición clara en relación a este ronato. Que digan claramente qué es lo que van a hacer, cuál es el norte, cuál es el proyecto del país, cuál es la coincidencia que tenemos con la pregunta de Sergio Massa y construyendo esta mayoría social necesaria para poderlo ultimitar a este tipo de prácticas fascistas, neofascistas o pedi-democráticas. O sea, quizás hay que llevarlo ya a ese extremo, ¿no? Decir, bueno, mira, lo que hay frente es la no-democracia y no-democracia, el poder lo van a tener netamente las corporaciones. Y acá ni siquiera las nacionales. Estamos hablando de los grupos financieros internacionales, los famosos gigabancos, que avanzan lideradamente sobre los estados. Entonces, la democracia es el sostén fundamental de un estado justamente democrático y de derecho. Es nuestro escudo, es nuestra defensa. O sea, el pueblo no tiene un estado propio, es lo bueno que avanzan lideradamente esta corporación. Y claramente, por lo primero que van a ver, son por nuestros recursos naturales, nuestras riquezas, nuestro territorio y nuestra soberanía. Entonces, es muy interesante esta elección como fue el 22 de octubre, que todos la vivimos con muchísima tensión. Yo creo que fue una de las relaciones de mayor tensión desde la recuperación de la democracia estatal, me animo a decir. Y ahora, en lo que va a dar, quizás no confiamos un poco en el resultado, en esos siete puntos de diferencia, pero la elección no está ganada. Entonces, la discusión hay que seguir dándola fuertemente, clarificando bien, argumentando, como decía recién, y diciendo a dónde vamos a ir si un proyecto de las características como el tiene en cabeza. Javier Milei llega a la presidencia de la Nación. Andrés, bueno, nos quedamos con ese mensaje, entonces, de salir a la calle, que nos estás convocando para marchar, para hacer, para seguir lo que dicen, el timbreo, el bajopuerta, la conversación con el vecino. Sí, cuando vas a comprar, cuando vas a... No está ganada, no está resuelto, ¿verdad? Así es, así es. Es salir, es animarse a hablar, no callarse, porque si no le ponemos voz a nuestra propuesta, la otra propuesta del otro lado tiene mucho poder financiero, mediático y económico para seguir penetrando conciencia de subjetividad. Entonces, es muy importante que cada uno de su lugar, el que sea, en el trabajo, en el barrio, en el colectivo, en el subte. Yo estuve mucho por los subtes, llevando y discutiendo la propuesta también, en la calle, en cualquier espacio público, que no sea solamente por las redes, porque una vez cree que por las redes sociales, que tú poniendo en Twitter o compartiendo algo en Instagram, alcanza, y eso no alcanza, ¿no? Porque ellos, por esos medios, ellos son mucho más poderosos que nosotros. Entonces, a nosotros nos queda la vía pública, la calle, lo presencial, el afecto, el cariño, un abrazo. Quizás a veces no se puede convencer de esa razón, pero sí, el afecto también es el cariño. Entonces, bueno, pongamos todo nuestro ser, nuestra existencia a jugar de cara a esta elección, que no es una elección cualquiera, no es una elección más. Se está definiendo ni más ni menos y no es un discurso vacío, sino que se está defendiendo el futuro de nuestro país. Perfecto, Andrés. Ya tenemos que despedirte y nos vamos entonces con ese mensaje. Salir a la calle, salir a hablar al vecino y la pelota está de nuestro lado, ¿no? Somos nosotros los que debemos correr estos 90 minutos que faltan. Te mandamos un enorme abrazo, Andrés de la Blunda. ¡Gracias!